El sábado 22 de febrero de este año va a quedar por supuesto en la memoria de muchos mexicanos. Lo había dicho yo en la anterior edición de nuestro programa Análisis Político. La recaptura de Joaquín Guzmán Loera, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, por supuesto que solamente es un capítulo más en esta historia presuntamente delictiva. Habría que esperar para saber si la autoridad federal cumple con su palabra. Y es que nos dijo, una vez que se da la recaptura, va a ser importante las revelaciones que dejó Joaquín Guzmán Loera, por ejemplo, en relación con aquel 19 de enero del año 2001, cuando decidió irse por la puerta grande de Puente Grande, allí en Jalisco. Pero mire, después de todas las loas de los reconocimientos, incluso internacionales, la arquidiócesis primada de México a través de su semanario, Desde la Fe, lanza una serie de cuestionamientos que son importantes. Y a través de este editorial, mire, al que llamó Chaponización, hace algunas preguntas. ¿Quiénes fueron los que permitieron que durante tantos años Joaquín Guzmán Loera gozara de impunidad en nuestro país? Por supuesto que hay que reconocer el logro. Sin embargo, son muchas las preguntas que exigen una respuesta. Así es como iniciamos nuestra edición de hoy. ¡Cayó el enemigo público número uno! La aprehensión de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, reveló cómo y de qué forma era protegido el criminal más buscado aquí y en Estados Unidos, país que desgranó alabanzas por la operación que asestó el golpe. Gracias a la coordinación entre agencias y policías de ambos países, según se dijo a la opinión pública. Desde su fuga de Puente Grande, se constataron las redes de corrupción que abrieron la puerta a la omnipresencia del Chapo. El Chapo jamás desapareció, el Estado invirtió recursos humanos y millonarios para su captura de forma inútil. Y su paradero era conocido, como lo dijo en 2009 el arzobispo de Durango, Monseñor Héctor González Martínez. Cayó sin resistencia y sin bala percutida alguna. Luego fue el efectivo aparato propagandístico gubernamental que se apresuró a desmentir cualquier cuestionamiento sobre la identidad del detenido. Desde la captura hasta su reclusión, el Chapo fue exhibido y sometido para dar un mensaje definitivo. Logramos lo que otros no pudieron. Sin embargo, los sucesos sociales advierten de una alarmante descomposición pública y gubernamental. Causa admiración la convocatoria para marchar a favor del delincuente y exigir su excarcelación. Proclamado como héroe, algunos cientos demostraron solidaridad por quien hizo el bien a Sinaloa, según los dichos del pueblo en las coplas de los narco corridos. Surgen así preguntas ineludibles. ¿Quiénes están a la cabeza, protegen y operan la estructura criminal? ¿Quiénes estuvieron detrás de la marcha? ¿Quiénes fueron corrompidos con dinero para apoyarla? Joaquín Guzmán Loera es el prototipo de la delincuencia privilegiada, cuya influencia llegó a las portadas de revistas internacionales de negocios. Su poder es consecuencia del vacío de gobierno y la complicidad de funcionarios quienes no cumplieron su trabajo, obreciendo la impunidad por cañonazos de billetes, privilegios y obscenas fortunas patrimoniales. Lejos de festejar su captura, deberíamos preocuparnos por la narcocultura y la mitificación del capo, por la corrupción de autoridades que protegen y encubren a los cárteles. Debiéramos irritarnos por las infortunadas iniciativas del Poder Legislativo y del PRD que hacen de la legalización de la marihuana la panacea a las adicciones y la violencia. En fin, debiéramos preocuparnos y contrariarnos por la chaponización de México. La reina del Mundial de Tiro con Arco ahora es mexicana. Aida Román venció en la final a la japonesa Miki Nakamura en el Mundial de Tiro con Arco realizado en Nimes, Francia. Aida tuvo una final perfecta imponiéndose con un 6-0 en la modalidad de arco recurvo. El bronce se lo llevó la ucraniana Alexandra Mirka. Análisis Político te informa.